...control, pero esto se va a subsanar. Creo que vamos a conseguir los subsidios. Yo tengo una reunión con Ariel Cano y con Eduardo López. Entonces esperamos, porque no es un problema privativo de San Luis Potosí, es un problema privativo de nivel nacional, ya que los subsidios son finitos. Para San Luis Potosí este año se otorgaron 70 millones de pesos de subsidios. Son insuficientes. Sin embargo, Ariel en su pasada visita a San Luis Potosí determinó que iba a haber mayores subsidios. Todo el país está teniendo este grave problema. Quienes digan que solamente es privativo de San Luis Potosí están mintiendo. Ya que en virtud de que los subsidios son insuficientes, el Infonavit es una hidra que se come la mayoría de los subsidios. Son 3.500. Sociedad Hipotecaria Nacional, que es Bancomer, tiene subsidios que no ha podido ejercer. ¿Por qué motivo? O la sencilla razón de que allí no son créditos hipotecarios a través de una institución social, como el Infonavit o el Pubiste, sino es a través de la economía informal. Entonces estamos tratando. Es un problema de carácter nacional, no es un problema de carácter local. Es un problema de carácter local. Muchas gracias.